Bueno señores, se vienen cositas. ¿Podemos hacer un 3-0? No creo, ¿no? No creo que con los 3 peores picks hagamos un 3-0. ¡Hostias! ¿Y este puto daño? ¡Ah, que tiene un básico gordo esto! ¿Y cuántos básicos en la cadena de este? ¿Cinco? ¿Qué es? ¿Uno con cada brazo y luego un cabezazo o qué? 1, 2, 3. Ah, vale, son 4. ¡Eh, eh, espérate, espérate! Mierda, por no tirarme la puta Shard, tío. Pensaba que lo mataba igualmente, cabrón. Bueno, le hemos gastado a Bits. Otro matchup de mierda, ¿eh? Poco se está hablando de esto. La Bits es una mierda, eso sí. ¿Esto es real? ¿Es real lo que me acaba de pasar? ¿Es real lo que me acaba de pasar? ¿Esta mala suerte? ¿Esta mala suerte? ¿Esta mala suerte? ¿90 más 22 y no le mata al buffo? ¿Es real? ¿La mala suerte que me acaban de cascar? No, no. ¿No? ¿No? Hostia, creo que he perdido, ¿eh? O sea, he pasado de haberlo matado si me tiraba la Shard a ir por detrás, tío. ¡Puf! ¡Puf! Qué putada, tío Bueno Voy a ser que al 1 Ese game la verdad Que pinta fatal, eh Pinta que me van a meter Un snowball de locos A ver si la cagan En algún momento ¿El cofran salió ahí? Sí Ay, mierda Se puede limpiar de un 1 Con esto ¡Ojo! Cuidado, eh Poli clave A ver Tengo que hacerme la toxic For sure en este matchup El problema Es que No sé si puedo Poli, tío Voy a hacerme el berserker Para llegar al Para llegar al red Con buen sustain Hostia Vaya mierda Voy a Voy a Voy a rushearlo Vale, bien Vale, bien Ha tirado el 2 Como el culo No sé cómo voy a ganar Ese game, tío No sé cómo coño voy a ganar Eso, sinceramente Es que mira eso, tío Es buen daño, pero Vale, bien, bien Le sigo No Necesito mi ulti Para esto, tío No Joder Necesitaba la ulti Para esto, tío A ver si me da 6 Adelante Vale, vale A ver Por favor, por favor Por favor, por favor Vale, bien, bien No tenía No tenía el dust Todavía el pavo Esa aquí La ha estado huge Vale, vamos a empezar A subirnos ya la ulti A ver si los minions Pokéan un poquillo Pedernos el demonic al 1 Bueno, el telquines Telquines toxic demonic Me da a mí Que vamos a hacer este game La verdad que el 1 de Ganesha Está muy bien Tiene poquito coolland Entre comillas Comparado con el puto Capri Que tenía cuanta de coolland Cabrón Vale, vamos a meter esto aquí Vamos a ver si le podemos cortar el dash No A ver si le puedo Tocar un poco los huevos A ver si me puedo Llevar esto también Joder Vale, creo que me voy free Vale Y a ver si puedo Puedo robar el red también Lo malo es que no tengo No me da A ver si puedo hacer que se quede sin mana Voy a ponerme super agresivo aquí A ver si puedo hacer que se quede sin mana Con el 2-1 aquí Y el dash en mi culo Vale Vale, vale Bien, bien, bien A ver si tiro el 2-2 aquí Vale Vale, bien, bien, bien Vale, huge Nos matamos aquí No sé si puedo quedar la torre O el red Creo que ya puedo quedar la torre Vamos a hacer el red ahora Vale, ese kill ha estado huge Yo creo que no gana ni de coña el late Pero bueno, he remontado contra una materasu Esta del carajo Supongo que me da tiempo a pillarlo ahora Vas a pillar el telkinex Uf, equinox ya Voy a hacerme la toxic ya Porque si no No voy a poder boxear absolutamente nada Se ha pillado unos rifik, tío Pero la peña no chill, eh La peña no chill Contra una ganesa Ataque speed, brother Vale, bien A ver el boxeo ahora La mía, que locura es esto, bro No le baja la vida, tío No le baja la vida, bro ¿Qué hago? Vale, bien A ver la toxic, tío A ver la toxic Si me da ese puntito que me está tocando los huevos con el equinox y no sé qué No sé si también me voy a tener que hacer un diviner O un contagion O sea, tengo que hacer que se cure cero No, surrender no voy a hacer Tengo que hacer que se cure cero Me voy a tener que comprar el horrific for sure Y me tengo que comprar otro ítem de anti-healing ¿Cuánto anti-healing da esto? 60% Necesito el divine Con el divine se cura cero Está pillando a él también la toxic Vale, bien A ver si puedo aprovechar ahora Vale, bien, bien, bien Con eso le tiro la torre yo creo Quería desear fuera La toxic me da ese puntillo Pero también tenía el red Y tenía la toxic y el no Jodiendo, ¿eh? En fin Me van a robar el red ahora Necesito los horrific No sé cuándo, la verdad Voy a mirar ahora cuando él tenga la toxic Voy a hacerme el telquine y luego me hago el divine Hostia, que misplay, tío Bueno, el pavo por lo menos no se lo va a pillar Voy a quedarme aquí para que no se lo pille Vale, bien A ver si me divea No Nada, la king size no es lo que me preocupa Me preocupa el exe La king size Contra un kepri que tiene más vida que ganes En teoría, ¿no? Por el tema del escudo y demás Bueno, no sé si funciona así Pero bueno Vale, gracias Es que, tío Si por lo menos fuese buen ganesha player Pero es que ya estáis viendo el nivel de ultis Que estoy tirando, tío Es que eso está siendo una putada Vamos a pillar ya el demonic Vale, el tío se ha quedado aquí un poquillo A ver si esos bichos pueden pokear la torre lo suficiente Qué locura, tío Horrifico contra ganesha, tío Qué puta locura, hermano Me lo voy a pillar yo también Porque si no No voy a poder boxear nada A ver si para el siguiente red lo tengo El problema es de engancharlo en su En el borde de mi ulti Es que el pago tiene bits Porque David Tanas 1993 Tiene menos amigos, tío Que mi compa Luis Antonio José De los milagros Entonces se ha pillado bits a Riffy Contra una ganesha en duel Y claro Bueno, se ha hecho un fire pésimo Ojo porque ese fire es pésimo La torre me la voy a haber tirado él solo A ver si me puedo hacer esto rápido Vale, esto está del carajo ahora mismo Vamos a ver cómo boxeamos ahora Esto no sé qué carajo es Mi Guardian La que le he hecho con el pilar, cabrón Me quedo calvo Vale, bien, 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 bien ¿Podemos ir al fénix? ¿Podemos ir al fénix? Espérate, espérate Espérate que con el dinero se cura nada Vale, espérate Espérate, espérate Vale, esto es una Winged supongo Uff Va a ser chungo, eh No tengo Riffy Eh, quito mucho, eh No, 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 no No, 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 no Parate, parate, parate para de parte 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 Párate, 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 por favor, por favor, por favor, párate, tío. No, no, ya está, ya está, ya está, ya está, párate, tío. Acabo de ganarle a un Amaterasu con Equinox Horrific Beats. ¿Esto es real? ¿Esto es real? Espérate que sacamos nuestro Pain y tachamos Ganesha en verde, además, ¿eh? Esto está siendo histórico, cabrón. 3 de 3, brother. 3 de 3. ¿Qué se viene ahora, tío? ¿Qué se viene ahora, señores?